En esta sesión vamos a tocar el tema de la cultura y los bienes culturales. Y es un tema sumamente interesante, porque cuando vemos nuestro modelo de riesgo de desastre, podemos ver que amenazas existen distintas. Vulnerabilidades, pueden existir distintas formas de expresión de vulnerabilidad de los bienes culturales, porque fueron construidos muchos de ellos hace bastantes años y no existían ni el conocimiento ni las técnicas actuales de diseño sismo resistente o de diseño contra el viento, por ejemplo. Entonces, ante eventos extraordinarios, pues puede ocurrir impactos en estos bienes. Entonces, eso por un lado, pero por otro lado, algo que vamos a analizar el día de hoy es la expresión de su valor. ¿Cómo podemos establecer un valor para, no sé, el castillo de Chapultepec o la pirámide de Kukulcán o el ayate de Juan Diego, de la Virgen de Guadalupe? Entonces, vamos a ver esto y lo vamos a cruzar con lo ocurrido, particularmente en el sismo del 2017. Vamos a utilizar información de lo que ocurrió en ese sismo y particularmente voy a hacer mención mucho al trabajo de la doctora Isabel Campos del INA y espero que lo podamos disfrutar en conjunto y aprender porque los bienes de carácter cultural pues tienen formas muy diversas de expresar su valor. Y ahorita vamos a ver cómo propone la CEPAL, que no es la única forma de medirlo, por supuesto, la CEPAL, cómo propone la forma de evaluarlo. Entonces, vamos a trabajar con muchos productos del Instituto Nacional de Antropología e Historia que tienen su programa que le denominan Preventiva, Preventina. Un segundo, perdón. ¿Qué es lo que se llama? Gracias. Gracias. Muy bien, vamos a seguir. Perdón por la interrupción. Entonces, el INA tiene su programa denominado Previna, que es precisamente orientado a la reducción del riesgo en los bienes del patrimonio cultural de nuestro país. Entonces, el manual de evaluación de desastres nos dice que la estimación de los daños y pérdidas en el ámbito de la cultura, el entretenimiento y los bienes culturales reviste gran importancia por el papel relevante que desempeñan estos factores en el desarrollo social, económico de las regiones y de los países. Entonces, estos son bienes que tienen muchas formas de expresar su valor. Y nos dice también el manual que son a la vez fuentes de generación de ingreso, de empleos directos e indirectos y medios para mejorar la calidad de vida de las personas, lo que se revierte en crecimiento espiritual, intelectual y enriquecimiento del capital humano. Estos bienes, en ellos está depositada incluso nuestra memoria histórica y artística. Entonces, son bienes que no valen por el valor de las piedras ni su valor está expresado nada más en términos de los materiales, sino el valor simbólico, lo que representan para nosotros o para las comunidades, puede ser muy importante. Por otro lado, hay piezas que son irrepetibles, que no se puede sustituir una por otra y, por lo tanto, tienen también ese valor. En otras ocasiones representan el centro de la vida espiritual de las comunidades o pueden representar también el centro de parte de esa vida social, los lugares de encuentro, los lugares de recreación y sin duda, en muchos casos, representan un valor económico. Pensemos, por ejemplo, en las pirámides de Teotihuacán. Y si nos vamos a los municipios vecinos, pues la actividad económica depende de esas pirámides, solamente por poner un ejemplo. Entonces, son bienes complejos, son bienes cuya reparación o restauración requieren un cuidadoso estudio para utilizar materiales similares a los originales, para no alterar la originalidad de las piezas y, al mismo tiempo, para dotarlos, en muchas ocasiones, de menores vulnerabilidades. Entonces, es un tema, en realidad, complejo. Y el manual nos dice que los acervos del sector cultural están constituidos por los bienes culturales propiamente dichos, pero también por la infraestructura, las edificaciones e instalaciones que sirven de sede a las instituciones que prestan servicios culturales. Por ejemplo, Palenque. En Palenque están las pirámides y abajo hay un museo. Y en el museo hay algunas piezas, pero además en el museo hay venta de souvenirs y venta de libros y fotografías. Entonces, hay otra clase de infraestructura que sirve de apoyo. Incluso pueden ser bibliotecas, talleres, salas de exposiciones, pueden ser auditorios, en algunos casos hasta espacios deportivos y otro tipo de instalaciones que van junto con estos bienes culturales. Y luego, por supuesto, existe un mobiliario y un equipo que tiene el propósito de cumplir estos cometidos culturales. Entonces, hay muchos lugares que son históricos y donde tenemos además una casa de cultura o hay un taller de pintura o un taller de danza. hay lugares que tienen espacios para el descanso, para el recreo. Hay en ocasiones restaurantes. Entonces, como verán, los acervos de este sector incluyen el bien cultural, que es lo más importante, y otras infraestructuras inmobiliarios que sirven para ampliar la oferta cultural en esos espacios. Entonces, veamos el primer video de esta noche sobre el impacto y los sismos en México sobre los bienes culturales. que esa querida. Diosito lindo, si aquí dices, aquí nos quedamos, papá. Pero yo no me moví, señor. Y mi hijo dice que yo me levantaba. No hizo más mi hijo que acercarse a mí, la señora. Los tres así nos quedamos abrazaditos. Yo estaba aquí, estaba, no sé, haciendo un trabajito de lo que es del pueblo. Cuando vino el temblor, y luego, luego a correr acá, inmediatamente, a ver si no se cayeron los santos imágenes. Y no, no, sí cayó una imagen a través de la iglesia, los que están sobrepuestos ahí, a través de la iglesia. Pero fue muy, ahora sí, fue muy leve lo que pasó ahí. El terremoto sí se sintió fuerte. De hecho, nosotros, yo estaba trabajando por este lado cuando empezó el terremoto, nos venimos acá. No, o sea, sí fue fuerte, porque la torre se movía. Se movía, nosotros decíamos, en cualquier momento se va a venir abajo. Pero, gracias a Dios, no pasó, ¿no? La gente comenzó a llegar aquí al atrio como un lugar de refugio, como un lugar de comunicación, de poder saber qué pasaba con otros barrios, para poder saber entre nosotros mismos, como habitantes, qué estaba sucediendo. Y nos sirvió como un punto de referencia muy importante. Pensamos que se nos venía encima, pensamos que se podía caer esto. Yo creo que de la gente sí se sentía un poco triste al ver nuestra iglesia venir de esa manera. Quiero mucho a mi templo, quiero mucho a mi parroto. Y me duele que esté así. Y si estuviese a mi alcance, yo haría muchas cosas. Hasta lo imposible, porque esto fuera rápido. Es muy importante el templo. Es la casa de nuestro Padre Dios. Pues representa mucho para nosotros, siquiera pues para venir a llorar. Pues nos duele. Nos duele ver la casa de nuestro Padre, por decirlo así, dañada. En Izúcar es una comunidad muy religiosa, está muy arraigada. El hecho de que no tengamos ningún templo abierto, porque esa es la realidad, ninguno de los templos funciona. Ha sido un golpe muy fuerte para la comunidad. Todo el mundo ha tenido que buscar cualquier lugar para acomodarse, para las misas, para las comuniones, para todos los eventos que tienen que ver con la parte religiosa. Este es uno de los edificios más dañados de todo nuestro municipio. Obviamente por el tamaño que tiene, por la complejidad arquitectónica, por la historia que guarda. Este es el edificio en uso más antiguo de todo el municipio. Se extraña porque ya se acuerda un acostumbrado, que entra uno al templo. Se extraña todo. El ver cómo está la bóveda toda estrellada. Y pues se ve como triste adentro, porque está todo vacío. Se hace la tristeza. Pues es una pérdida grande, porque es un edificio del siglo XVI. Y está reconocido como patrimonio mundial de la humanidad. Y algunas personas preguntan que si se lo van a derrumbar. Y digo que pues los de Lina dicen que no. No, no se puede, nada, nada se puede tumbar. Aquí se va a rescatar todo, todo lo que se pueda. Es, yo creo que el único monumento histórico que nos queda en esta comunidad. Lo ha sentido bastante el hecho de no poder entrar a escuchar celebración de la misa cada ocho días. Sin embargo, la comunidad está entendiendo que es un proceso que hay que seguir y pues está, se puede decir, conforme, ¿no? Con ese proceso que se lleva hasta ahorita. Es un lugar que lo queremos mucho y principalmente pues por que somos la mayoría católicos. Y luego también por el reloj, que pues ya tiene sus años y sigue funcionando. Ese día pues quedó la hora exacta, la una, diez minutos. Vinieron de la INAD y nos dijeron que ellos se iban a encargar de que se arreglara y que quedara como si no hubiera pasado nada. Que tuviéramos paciencia, que nos iban a arreglar la iglesita. Nosotros vinimos cuando vinieron los señores con todo el parato que van a trabajar acá y ya le abrimos y ya fue que enteramos que son de la INA. Pues vienen por parte de la INA a trabajar acá y entonces nosotros los recibimos y ya ahorita ya están trabajando. Eso es lo mejor, ya están trabajando. Entonces nos dimos la tarea de ver cómo hay posibilidades de que se abriera nuestro campanario para que no, por la gente que dice que está inquieta de que no hay campanas, que pueblo olvidado y que pues todo eso. Entonces por eso dimos la tarea de que se hicieran estos trabajos. Fuimos a ver a la antropología y toda Tlaxcala y todo eso. Sí nos dieron respuesta y miren aquí tenemos en respuesta de eso tenemos en lo que ya están trabajando. ¡Gracias! 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 Entonces llamamos a los arquitectos de Lina para que nos dieran pronto un diagnóstico. Se ha dado hasta ahorita una excelente colaboración e invito a todos a buscar siempre el camino para ver lo que nos permite trabajar juntos. Lina invitó, mandó a los arqueólogos a supervisar para que nos dieran un dictamen sobre la evaluación de las estructuras que tiene tronada el campanario y la nave. Aquí el daño es sobre todo el campanario y parte de la bóveda. Tenemos cuarteaduras a lo largo de los riñones como le llaman en la bóveda. Tenemos que estar abriendo y haciendo calas qué tan profundas van a ser las inyecciones o si son tan leves. Lo que se está haciendo actualmente por parte del instituto son los trabajos de conciliación con la aseguradora. Ya la aseguradora vino aquí, ya vino un ajustador para hacer el levantamiento de todos los deterioros del templo. Una vez que nosotros ya conciliamos el recurso, vendrá una empresa para que el asesoramiento del instituto se lleve a cabo la restauración del inmueble histórico. Esto ha sido un elemento devastador y esperamos poco a poco que esto se vaya recuperando. Sabemos que va a tardar mucho, yo creo que todos estamos conscientes en el izúcar de eso, pero bueno, se está en ese proceso y esperemos que todo este gran patrimonio que representa parte de la historia, de la fe, de la identidad, se pueda ir rescatando conforme pase el tiempo. Son elementos con mucha antigüedad, con mucha historia, que hay que darles ese valor y por lo tanto hay que darles el mejor tratamiento. Y ese mejor tratamiento implica tiempo, implica análisis de especialistas, visitas de muchas personas, los recursos sabemos que no van a fluir rápidamente, pues nadie estaba preparado para esto. Pues la comunidad no se puede, bueno, preguntan que qué se puede hacer, pero el sacerdote les responde que no se puede hacer nada porque pues aquí los que pueden meter manos son los de Lina, nada más. Algunas personas dicen que por qué no el pueblo empieza a trabajar, pero no se puede. Aquí solo los de Lina son los que tienen que, pues mira, a venir a ver qué es lo que se puede hacer y cómo se va a hacer el trabajo. Lina ha venido a ver, ha tomado fotografías, también hace levantamiento de todos los, de lo que hay, o sea, levantamientos para hacer contratos con las constructoras. El encargado, el que estaba encargado de la obra nos dijo que venía por parte de él, es el que dijo que ya venían y lo que querían es darle prioridad para que no se suspendieran los grupos religiosos que hay, ¿no? Y es por eso que, pues sí, de hecho, a través del sismo se quedó cerrado y muchos preguntaban por qué se cerró el templo, si está muy afectada, como ya comentó el presidente de aquí, que estaba en ese momento, que habían metido un escritor ahí, vinieron a supervisar, vinieron a ver y apenas le iban a dar el veredicto, pero ya cuando nosotros recibimos, luego vino el señor que está encargado de la obra y nos dijo que ya iban a empezar los trabajos de restauración, porque lo que querían es que eso le diera prioridad, porque ya se hicieron los trabajos rápidos. ¡Gracias! 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 Tras el sismo del día 19 de septiembre de 2017, nuestro templo sufrió importantes daños y uno de los más grandes, obviamente, fue el colapso de la cúpula. Platican las personas que fue, que era la cúpula que en mejores condiciones se veía, pero a la hora del sismo, pues fue la que colapsó dentro de nuestro inmueble y aplastó a la imagen del santo patrón de esta comunidad parroquial. Muchos de los habitantes de Izúcar comentaron que Santiago salió unos minutos antes de la capilla para salvar a todo el pueblo y él se sacrificó para evitar que alguien muriera. Es un conjunto escultórico, es un Santiago apóstol, es un jinete que está montado sobre un caballo de dimensiones muy, muy grandes, mide casi cinco metros el conjunto. Lamentablemente, el torso es Santiago, sí se vio muy deformado y estamos muy poco a poco con distintos mecanismos, inyectando humedad lentamente, haciendo que recupere el movimiento, los materiales para volver a darle la volumetría a la pieza y mientras tanto, pues estamos trabajando en el fijamiento de todos los estratos pictóricos. Por tanto, sí, sí es un trabajo muy, muy, muy minucioso, muy delicado, pero además que nos va a llevar tiempo. Fue una de las zonas más afectadas. Entonces, trabajaron tres bienes muebles en Xochimilco. En San Bernardino se restauraron un sagrado corazón y un arcángel, que eran pequeños problemas que tuvieron, que eran fáciles de ser restaurados. En lo que fue el Templo de la Santísima Trinidad. Ahí se restauró lo que ellos consideraban una Santísima Trinidad, que se ve que fue una pieza que ellos reutilizaron, digamos, porque de alguna manera era un santo padre, tenían una paloma, una silla, yo creo que de principios del siglo XX, y un Cristo yacente, yo creo que de haber sido siglo XVII, XVIII. Entonces, esas piezas se restauraron y se volvió otra vez a armar la pieza como ellos lo habían, digamos que reutilizado. Quedó muy bien, la verdad, esta pieza. Y después, en la iglesia de San Marcos, el atributo de la iglesia, que es un león, también se le había perdido el rostro y la cola, entonces también se restauró esa pieza y quedó muy bien. Estamos en este momento en la iglesia de Los Ángeles, en la colonia Guerrero, que es una de las iglesias más afectadas después de los temblores del XIX. Casi inmediatamente después del sismo venimos a hacer el diagnóstico y el dictamen y empezamos el trabajo de conservación preventiva. También nos solicitaron que si podíamos encofrar a la Virgen, es un elemento importantísimo para la comunidad. La idea era recabar información in situ para generar un dictamen de estado de conservación. Nos damos cuenta que amerita hacer un estudio mucho más completo porque es una técnica de factura específica, es un fragmento de original montado en un muro, tiene una intervención, pensamos que de principios del siglo XX, donde se montó en otra sección de muro. El objetivo original tenía que ver con la preocupación de la comunidad por el estado de conservación después del sismo y a raíz de que con la pérdida total de la cúpula hay precipitación pluvial y ellos consideraban que las variaciones en el nivel de humedad podían generar deterioros nuevos en la obra. ¡Gracias! Ahorita en una primera etapa los templos más dañados ya están apuntalados. Entonces, esto para la población representó un avance muy significativo porque de alguna manera el ánimo pues decaía y no teníamos siquiera la certeza de qué seguía después del terremoto. En cambio, cuando los profesionales de Lina llegaron y pudieron ayudarnos con estas tareas, pues de alguna manera cambia, de alguna manera nos da la perspectiva hacia adelante de qué es lo que podemos hacer. pues esperemos que Lina le eche ganas para restaurar este ex convento porque inclusive anteriormente pues había digamos más turismo pero ahora con esto del temblor ha disminuido y han venido personas pero pues no se les permite la entrada por lo mismo del daño que tiene. Como ven ya ya se está avanzando bastante se está avanzando bastante en el trabajo ya no más falta la parte de arriba del campanario pero ya avanzaron bastante. Sin embargo la comunidad está está entendiendo que es un proceso que hay que seguir y pues está se puede decir que conforme con ese proceso que se lleva hasta ahorita. En máximo tres semanas de tres semanas a un mes pues tenemos ya tenemos tocando nuestro campanario ya tenemos el templo ya tendríamos servicio dándoles la misa adentro de la iglesia. Nos encontramos en la capilla de San José de Chontalcuatlán en el estado de Guerrero es una capilla de barrio esta intervención que llevamos a cabo los ha motivado que siempre han tenido esa motivación pero bueno a lo mejor queda un asunto secundario pero ya que están aquí arquitectos trabajadores bueno esto los impulsa a llevar a cabo su intervención son acciones de mejora y de mantenimiento de conservación preventiva básica en estos edificios. estamos en la mejor disposición nosotros también vamos a responder estamos muy muy interesados en que nuevamente esté reconstruido esté seguro para los visitantes para la comunidad quizás imaginábamos que iba a ser más tiempo que este santuario iba a estar cerrado pero al ver los resultados pues felicitamos al instituto no conservamos para el INA no conservamos para el arquitecto el arqueólogo el restaurador entonces nos vamos a quien le vamos a heredar todo esto pues a las generaciones últimas entonces es una gran responsabilidad y y pues a lo mejor el privilegio de poder estar aquí pero una gran responsabilidad porque las personas esperan mucho ha sido una labor gigantesca pero pues se ha salido adelante bueno el video nos ayuda a identificar un valor que es difícil establecer en términos monetarios sin embargo quiero destacar varias cosas primero el valor que las comunidades le da a su patrimonio particularmente en este caso que el sismo afectó patrimonio religioso particularmente de manera más concentrada fueron cúpulas y daños a bienes muebles e inmuebles pero seguramente lo escucharon ustedes y para fines de esta materia hay que destacar el seguro porque el Instituto Nacional de Antropología e Historia cuenta con un seguro para todos estos inmuebles es decir están asegurados en virtud de que es muy caro y es difícil y como verán requiere expertos de hecho México tiene la Escuela Nacional de Restauración que está ahí en Coyoacán y hay restauradores expertos bueno en esa escuela vienen alguna vez me tocó me invitaron a dar unas clases ahí y bueno vienen personas de otros países para poder aprender a restaurar porque es tratar de colocarlo otra vez regresarlo a un estado lo más cercano a lo que era utilizando productos que se utilizaron en el momento en el que se crearon las piezas y por supuesto en medio de todo eso incrementar la resistencia de los inmuebles ¿no? entonces para poder evaluar los daños y las pérdidas en este sector es importante conseguir datos ¿no? ¿de dónde? pues de los acervos culturales afectados mediante censos indagaciones vieron ustedes que había varios ciclos donde iban a evaluar y luego decían se requiere más detalle para esta evaluación y bueno el Instituto Nacional de Antropología e Historia hizo un trabajo excepcional y bueno se puede conseguir de entrada información en internet para hacer la evaluación económica pero particularmente esto tendrá que llevarnos a entrevistas ¿no? a entrevistas con las autoridades de los ministerios o departamentos de cultura en México en México pues es el INA aunque debo decir que hay otro patrimonio que no entra dentro del catálogo del INA y que puede estar a nivel de oficinas de cultura de los gobiernos de los gobiernos estatales o incluso municipales ¿no? directores de museo dependencias públicas relacionadas con la cultura el arte empresas públicas y privadas de entretenimiento entidades municipales y departamentales relacionadas con el patrimonio cultural asociaciones de artistas funcionarios de la cultura y otros organismos pertinentes entonces en México bueno casi todo se concentró en el Instituto Nacional de Antropología e Historia no obstante repito hay otros patrimonios que no necesariamente están dentro del catálogo de bienes que protege el Instituto Nacional de Antropología e Historia les decía que bueno las cúpulas fueron particularmente las más dañadas hay estudios en México sobre estos temas el doctor Roberto Meli Piraya me parece que fue el primero que incursionó de manera muy profesional en estos temas el doctor Meli un especialista estructurista junto con el doctor Darío Rivera Vargas son personas que yo conozco que han hecho trabajos y estudios de análisis de mampostería antigua y que comprenden cuáles son las vulnerabilidades y susceptibilidades de estas estructuras y que bueno como verán en muchas ocasiones requieren otro tipo de atención lo primero que se hace habitualmente es reforzar apuntalar la estructura para que no sufra mayores daños y también la cubren contra el agua es decir en muchos casos lo más urgente era cubrir con lonas todas las estructuras para que no fueran afectadas por las lluvias entonces los bienes culturales presentan desafíos desde el punto de vista de su valoración económica debido a sus propiedades específicas que ya vieron ustedes que es muy difícil evaluar cuánto vale la parroquia cuánto vale el templo cuánto vale la figura del santo patrono que se dañó es muy muy difícil y la metodología dice bueno porque pues transmiten mensajes simbólicos simbólicos ¿no? a quienes los consumen aquí me llama la atención que utilizan esta frase de quienes consumen estos productos son bienes de experiencia tienen características de bienes públicos es decir le pertenecen a la comunidad están sujetos a legislaciones en México algunos de ellos pues tienen que ver con la ley del patrimonio histórico y por supuesto en algunos casos de propiedad intelectual que no son obras artísticas más recientes y bueno el trabajo creativo es parte esencial de su proceso de producción y encarnan o dan lugar a formas de valor que no se pueden expresar totalmente en términos monetarios el valor monetario es muy difícil de establecer sin embargo bueno se tiene que hacer el esfuerzo aquí vemos nuevamente esta estructura de mampostería dañada entonces dice que como patrimonio cultural se puede considerar los monumentos obras arquitectónicas obras monumentales de escultura o de pintura elementos o estructuras de carácter arqueológico inscripciones cavernas y grupos de elementos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia el arte o la ciencia entonces como patrimonio cultural se puede considerar los conjuntos grupos de construcciones aisladas o reunidas cuya arquitectura unidad e integración en el paisaje les confiere un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia del arte o de la ciencia decíamos como patrimonio cultural también se puede considerar los lugares que son obras del hombre obras conjuntas del hombre y la naturaleza así como zonas incluidos los sitios arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico estético etnológico o antropológico por ejemplo los lugares sagrados de las culturas precolombinas en América Latina y pues todos los templos pues que muchos de ellos vemos del 1600 1700 perdón 1700 1600 son estructuras antiguas que de algún modo no solamente representan nuestra historia sino que son espacios vivos donde la comunidad pues ejerce su derecho al culto religioso y vemos bueno que no es no son estructuras convencionales no son estructuras que vamos a atender de manera sencilla y son son piezas que requieren una expertiz y como vemos un trabajo minucioso para poder restaurarlas y pues volver a lo más original de las piezas ¿no? entonces en la práctica el experto que realiza estimación del impacto de un desastre sobre los bienes culturales debe trabajar en conjunto con los especialistas y profesionales de las entidades públicas privadas que tienen bajo su administración dichos bienes con el fin de determinar junto a ellos el valor cultural que poseen y si este es de alcance local nacional o si dichos bienes constituyen patrimonio de la humanidad entonces vemos que hay diferentes escalas en las cuales es representado el valor en muchos casos la parroquia pues tiene un valor muy importante histórico pero para una comunidad y habrá casos en los que la escala puede ser distinta vamos a ver un segundo video para profundizar un poco más en los aspectos incluso sísmicos de estos bienes México se ubica en una de las regiones con actividad sísmica más dinámica del planeta íntimamente ligada a la también característica geografía volcánica mexicana y a la conformación de las placas tectónicas que soportan nuestra parte continental nuestro sugerente rostro geológico exterior delineado por el eje neovolcánico transversal incluye volcanes con diversas características algunos en estado latente como el nevado de Toluca y otros en franco estado eructivo como el volcán de fuego de Colima o el Popocatépetl por su parte en las entrañas el territorio está soportado por una confluencia de cinco placas litosféricas la placa norteamérica que sostiene la mayor parte de la zona continental la placa del pacífico la microplaca de ribera la placa de cocos y la del caribe por ello si es preciso ejemplificar la vida del planeta México sin duda da cuenta de ese dinamismo el escenario volcánico en actividad nos es familiar se ha mantenido durante siglos y de ello dan cuenta las crónicas hemos registrado al menos desde hace más de 500 años la actividad volcánica y también sísmica las crónicas históricas y los códices nos lo cuentan lo refieren los mixtecos y los mexicas es más las culturas prehispánicas también dejaron claros ejemplos de conocimiento sísmico y su poderío basta acercarnos a la piedra del sol la emblemática pieza mexica que entre su múltiple iconografía y significados alude a los soles que antecedieron a esta quinta era la del quinto sol en la que vivimos su palabra náhuatl dice es el quinto sol o lintonatiu sol de movimiento se movió caminando según dejaron dicho los viejos en este habrá terremotos y hambre en general con que hemos de perecer sin embargo y para nuestro alivio no podemos soslayar que la visión prehispánica fue dual reiterativa cíclica todo final implica un nuevo comienzo durante los 300 años que duró el virreinato los desastres tildados de actos de Dios fueron objeto de crónicas y recuperación de la historia oral de los pueblos indígenas y se informaron de manera pormenorizada a la corona y ya en la época de independencia muchos fueron los registros de sismos que fueron informados en los primeros fanzines y periódicos de la época que dan cuenta de la destrucción en villas y ciudades y que los explican ya como fenómenos naturales gracias a la influencia del positivismo transcurre el siglo XX son varios los sismos que se graban en la memoria como el sismo de Madero ocurrido el 6 de junio de 1911 día de la entrada triunfal de Francisco y Madero a la capital fue para muchos un presagio catastrófico en aquellos años turbulentos de la revolución o el terremoto del ángel el 28 de julio de 1957 que derribó la victoria alada de la columna de la independencia de la mañana de la mañana 19 minutos 42 segundos tiempo del centro de México sigue temblando un poquitito pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad vamos a esperar un segundo para poder hablar es el mes de septiembre en 1985 en la capital mexicana corre el día 19 un terremoto de 8.1 grados Richter con epicentro en las costas de Michoacán sacude la tierra con fuerza la devastación es sin precedentes es la mayor pérdida de vidas humanas registrada en nuestro país desde la época de la revolución mexicana y desde luego la pérdida de múltiples edificaciones civiles sobre todo en el centro del país este evento recuerda la lección de no perder de vista la naturaleza del mundo que nos rodea un México erigido en tierra de temblores y cuya ciudad capital fue levantada en el contexto de cuatro lagos desecados a fuerza y obstinación constructiva del hombre es ya el siglo 21 los registros de eventos sísmicos presentan un incremento en 2015 casi 11.000 eventos telúricos sacudieron la tierra ese año principalmente en los estados de Oaxaca y Chiapas pero en 2016 más de 16.400 epicentros movieron a México de manera irregular pero con cierta conciencia la sociedad se ha organizado en distintas dependencias comisiones organizaciones civiles y voluntariados para hacer frente a estos embates de la naturaleza y estar mejor preparados para enfrentarlos 30 años después en una inverosímil coincidencia el 19 de septiembre de 2017 y a pocas horas de un simulacro nacional en conmemoración del sismo de aquel septiembre de 1985 se registra un evento sísmico de 7.000 grados pasados las 13 horas con epicentro en Chiautla de Tapia Puebla me voy a levantar y voy a evacuar sismo que sumado a lo ocurrido 12 días atrás de 8.2 grados con epicentro en Pijijiapa en Chiapas conformó la emergencia nacional más importante del siglo XXI pasarán algunos meses para identificar que las afectaciones no tenían precedente en la historia cultural de México tras la conmoción de la sacudida es difícil saber sobre la envergadura de los daños comienzan a escucharse el sobrevuelo de los helicópteros las torretas de las ambulancias los vehículos de la policía de la ciudad la policía federal más tarde el ejército más tarde la marina aunque hay comunicación por telefonía celular la señal de internet es intermitente el transporte público está prácticamente paralizado y entonces ríos de personas muchísimos de los casi 20 millones que hacen el cada día de la urbe emprenden camino a casa caminando evidentemente hubo una gran devastación las comunicaciones son ahora distintas comparadas con las de hace tres décadas y van develando la información colapsos en Juchitán de Huantepec en el margen de la costa oaxaqueña en Guerrero en Chiapas en la región de los alrededores del volcán Popocatépetl en los estados de Puebla Morelos y así se fueron sumando los sitios afectados los sitios afectados fueron 12 los estados de la República Mexicana que presentaron daños sí un tercio del territorio nacional aunque aún no se conocía a cuántos municipios y localidades de México había alcanzado la afectación los Federation el 1939 de la región La primera emergencia y atención es salvar las vidas. Innumerables cadenas de voluntarios se sumaron a las acciones de rescate. Distintos países arribaron, representados por sus ciudadanos solidarios que se encontraron con la solidaridad local desbordada. El patrimonio material comenzó a revelar su destrucción. Casas habitación prácticamente demolidas, edificios de uso civil, algunos devastados, otros inservibles, cuarteados o a punto de caer. Lo mismo sucedió con los inmuebles de valor histórico y cultural. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, de manera inmediata a los acontecimientos telúricos, y por qué no reconocerlo, en una desconcertante dinámica sin precedente, habilitó la conformación de brigadas de inspección a los lugares que ya se informaba presentaban cuantiosos daños. Cada representación estatal estableció una primera mirada a lo sucedido. Estas brigadas se trasladaron principalmente a estados como Oaxaca, Puebla, Morelos, Chiapas, Estado de México y Guerrero. En un primer momento, la prioridad para el INAH fue asegurar que los monumentos históricos no representaran un riesgo de colapso para los habitantes. Acordonar y cerrar los inmuebles con daños estructurales y lograr un censo que diera cuenta de cuántos y cuáles habían sido los monumentos dañados fue la prioridad. El número fue incrementándose conforme pasaron los días, las semanas y los meses, de acuerdo a los más recónditos lugares a los que se logró acceder y también derivado de nuevos eventos sísmicos generados. Ya se trabajaba en el proceso de recuperación, tras las importantes afectaciones provocadas por el sismo del 7 de junio, principalmente en la región del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, cuando se generó el nuevo sismo. De hecho, autoridades federales se encontraban en un recorrido de revisión en las zonas más afectadas de Oaxaca. La información más reciente nos refleja que del total de 2.340 inmuebles dañados, la geografía del daño se conforma por 431 con daño severo, 1.019 con daño moderado y 890 con daños menores. Y Puebla y Morelos, los estados con el mayor número de daños severos. Desde el mes de septiembre de 2017, fueron convocados los especialistas más destacados de distintas disciplinas. Arquitectos, topógrafos, geógrafos, ingenieros, estructuristas, antropólogos, arqueólogos, historiadores o economistas, entre otros expertos, para garantizar una correcta toma de decisiones. Por otra parte, se conforma una oficina de sismos que, en conjunto con los representantes de los centros SINA del país, establecen una apenas suficiente estructura administrativa de enlace y seguimiento de daños, específicamente para lograr el censo de inmuebles dañados, su localización georreferenciada, un diagnóstico preliminar de daños y dar paso así al procedimiento para financiar su recuperación. Dos mecanismos económicos son los que se pondrán en marcha para solventar los costos de la recuperación. Uno de ellos es el Fondo Nacional de Desastres, Fonden, y otro, la aplicación de cobertura de un seguro que el INAH tiene contratado para la protección del patrimonio cultural. Este procedimiento de acceso a recursos no ha sido cosa sencilla. Ha implicado la conciliación por todas las partes involucradas del reconocimiento de afectaciones de los más de 2.300 inmuebles con valor histórico que a la fecha se tienen contabilizados con daño y de la aceptación económica cuantificada para su restauración. Paralelamente, el INAH con personal propio y con la participación de empresas especializadas en la materia, comenzaron la tarea de apuntalamiento de los inmuebles que presentaban posibilidad de nuevos colapsos. Así, un nuevo rostro presentan los inmuebles históricos dañados, 98% de ellos de carácter religioso. Por otra parte, un porcentaje de afectación, contrastantemente menor, lo conforman zonas arqueológicas, museos y monumentos de carácter histórico civil. En los templos, resulta urgente proteger los valores de culto e históricos que se ubican en sus interiores. Los feligreses de las iglesias se movilizan para custodiar y trasladar a santos patronos, imágenes religiosas y otros valores que son llevados a otros templos que resistieron el embate de los sismos o a nuevos lugares adaptados para resguardarlos. Por su parte, los restauradores piden no tirar escombros, ni restos de pintura mural o fragmentos de esculturas, porque ellos y las ciencias que han estudiado representan la posibilidad de recuperarlos a través de la restauración. Aunque hay casos que parecerían imposibles de recuperar, el diagnóstico permite afirmar que es posible revertir los daños por más que pareciera increíble. Los escombros son entonces innumerables piezas de rompecabezas que pueden conformarse de nuevo, que ofrecen información para estudiar cómo fue el comportamiento de las edificaciones durante los sismos y que puede hacerse en términos arquitectónicos para evitar en la medida de lo posible futuros daños de gravedad. Los diagnósticos incluyen también a las zonas colindantes al inmueble histórico para detectar peligros y factores de riesgos cercanos. Una metodología de trabajo se sigue, se denomina Plan Maestro, e incluye tres etapas básicas de acción. Lo relativo a la conformación de expedientes y consensos para lograr el fondo de recuperación fue la primera etapa, pero los especialistas continúan con diagnósticos de daños cada vez más específicos. Los estudios realizados en los inmuebles propiciarán que las asignaciones de obras sean lo más acertadas posible, según las necesidades de intervención que demanda cada inmueble. En la búsqueda de información precisa, el INAH hace uso de la tecnología de última generación a su alcance y busca la implementación de nuevos métodos de análisis y registros de alta precisión. El registro audiovisual en inmuebles afectados, así como su documentación histórica, la catalogación de bienes muebles, la complementación de datos en las fichas de monumentos históricos, el desarrollo de bases de datos, son parte de los trabajos que se realizan de manera paralela a lo que sucede en campo. Por otra parte, se desarrollan trabajos de gestión para el financiamiento y colaboración en los procesos de restauración. En este sentido, se suma la Fundación Slim, la Fundación Harp, el torero Pablo Hermoso de Mendoza, el gobierno francés, la Universidad de Roma 3, entre otras instituciones. Pero el proceso de recuperación de los inmuebles también enfrenta varios conflictos. En muchas localidades se extiende la idea de que es mejor demoler los inmuebles colapsados o, en su caso, recuperar los templos con materiales contemporáneos más resistentes. Los especialistas, por su parte, tratan de explicar que estas percepciones no son acertadas. La permanencia de un inmueble original es la continuación de nuestra memoria. En principio hay que considerar que la gran mayoría de los templos afectados originalmente fueron construidos sin torres campanario. Las torres fueron añadidas años o siglos después del término de su construcción, derivado de una moda constructiva de principios del siglo XX por dar mayor altura a los templos. Y los materiales con que fueron construidas estas torres son distintos a los originales de las construcciones que las soportan. Esta particular conformación de distintos materiales y durezas implica un comportamiento diferenciado de las partes cuando se sucede un evento sísmico. Estas modificaciones no trabajaron de la misma manera mientras se desarrollaron los movimientos sísmicos. Así se propiciaron afectaciones mayores a las que de por sí hubieran sucedido. Para contrarrestar estas percepciones, se han realizado talleres en comunidades para explicar la importancia de conservar los inmuebles originales y recuperarlos con materiales similares a los de su construcción y, por fortuna, con excelentes resultados de entendimiento con las comunidades. Por otra parte, los estudios realizados en todo este proceso han permitido identificar nuevos conocimientos, no solo arquitectónicos, sino también en otras materias. Tal es el caso de una zona arqueológica en el corazón de la capital de Morelos, Teopanzolco, que en el proceso de restauración de daños en su pirámide principal, fue puesto al descubierto otra pirámide en el interior, una subestructura, hallazgo que modifica el conocimiento que hasta la actualidad se tenía sobre el sitio arqueológico. Para el caso de estudios arquitectónicos, por tratarse de inmuebles muy antiguos, se han logrado desarrollar elementos inexistentes, como planos de planta, alzados y fachadas que den cuenta de los detalles constructivos y singularidad de cada recinto. A su vez, se ha tenido oportunidad de entender, por ejemplo, sistemas constructivos en las bóvedas, coros y otros elementos. En cuanto a los bienes muebles, los especialistas trabajan para analizar los materiales y comportamiento de piezas como el Santiago de Matamoros, de la localidad del mismo nombre del Estado de Puebla, que al recibir el impacto de la bóveda, quedó parcialmente destruido y es objeto de un minucioso trabajo de expertos en restauración para devolver su esplendor original. Los trabajos realizados en todas las disciplinas se perfilan como tareas a mediano y largo plazo, con la intención de aplicar todo el conocimiento al alcance para lograr la restitución del patrimonio afectado con la mayor eficacia posible. Este hecho reclama tiempo y análisis continuo, lo que implica que, en muchos casos, los resultados o término de las tareas no puedan ser inmediatos. Sin embargo, a un año de trabajo se han entregado a lo largo de las 12 entidades afectadas inmuebles totalmente restaurados y se continúa afianzando los mecanismos de cooperación institucional y con las comunidades para el trecho que falta recorrer en esta proeza de restauración. También es importante destacar que todos los bienes, muebles e inmuebles, zonas arqueológicas y museos afectados cuentan ya con los recursos asegurados para su recuperación. Paralelamente, se han establecido canales de comunicación con la Iglesia, institución fundamental en este escenario en aras de redefinir su participación en el cuidado de los bienes para el presente y con una perspectiva de futuro. Se integra a un sistema único de información, gestión y rendición de cuentas para el control y transparencia de los recursos. Al tiempo que muchos procesos de recuperación del patrimonio cultural afectado han detonado en procesos de investigación en las más diversas disciplinas y campos de acción. Cinco sitios patrimonio mundial distinguidos por la UNESCO han resultado afectados. Centro Histórico de México y Xochimilco, Centro Histórico de Oaxaca y Zona Arqueológica de Monte Albán, Zona de Monumentos Arqueológicos de Xochicalco, Centro Histórico de Puebla y con daño excepcional, primeros monasterios del siglo XVI en las laderas del Popocatépetl, cuyos daños representan verdaderas proezas de reconstrucción y restauración, son objeto de proyectos interdisciplinarios de estudio, diagnóstico y restauración para lograr su total recuperación. Cuatro inmuebles que pertenecen a esta categoría son restaurados a través del Fondo de Emergencia del Patrimonio Mundial y uno más a través del Fondo Especial del Sector Cultura. Esta experiencia nos lleva obligadamente a reforzar los procedimientos y mecanismos de la atención preventiva que debemos tener como una acción permanente y no solo en caso de desastres, que propicie el mantenimiento y respeto a nuestros valores históricos y que las acciones de cuidado eviten o disminuyan daños en futuros eventos. Esta experiencia nos lleva obligadamente a reforzar los procedimientos y mecanismos de la atención preventiva que debemos tener como una acción permanente y no solo en caso de desastres, que propicie el mantenimiento y respeto a nuestros valores históricos y que las acciones de cuidado eviten o disminuyan daños en futuros eventos. Desarrollar así una cultura para la protección de estos valores culturales es hoy una prioridad y una oportunidad. Los retos a futuro son muchos. La coordinación es compleja y reclama conocimiento, oportunidad, precisión, esfuerzo, vocación, y reforzar la energía y capacidad de trabajo para lograr que el patrimonio cultural afectado por los sismos, ese que es testigo de nuestra historia y devenir, pueda recuperar su función, su esplendor y, sobre todo, continuar en pie para seguir siendo testigos de nuestra identidad y memoria para ligar a las futuras generaciones. Muy bien, vamos a avanzar más en este análisis y debo decir varias cosas que hay que destacar de lo que acabamos de ver. El sector cultural en México, particularmente el Instituto Nacional de Antropología e Historia, fue influenciado por muchos años en los temas de desastres. Y puedo decir que dentro del proceso de reconstrucción fue uno de los sectores que mejor se desempeñó, como ustedes lo pueden ver. Es prácticamente, son rompecabezas y que requieren técnicas muy especializadas. Entonces, México, en ese ámbito, cuenta con una escuela tremenda de restauradores y, por supuesto, con grandes artesanos mexicanos de la construcción, la mano de obra realmente del albañil mexicano es de singular reconocimiento. Y regresando a los bienes, cuando tratamos de caracterizarlos en términos de su valor, pues representan nuestra identidad, representan nuestra memoria histórica. Y lo mismo en el centro de una ciudad que en el pueblo más pequeño y humilde de la sierra, vemos cómo este patrimonio, que puede venir desde los años 1500, 1600, en realidad ese patrimonio es parte de esa identidad, de la identidad del pueblo, de la identidad de las personas y de la memoria histórica. Como verán, se organizaron rápido, hicieron estudios muy detallados, en algunos casos vimos levantamientos de escáner, LIDAR, estudios muy profundos de los materiales, de la química incluso. Y, entre otras cosas, vemos también las fuentes de financiamiento, es decir, evaluaron, construyeron procesos de evaluación, pero al mismo tiempo de la evaluación de restauración, es decir, analizar el daño y estimar la restauración. Y entre estos fondos que lograron, por supuesto, el primero es el seguro, repito, el patrimonio cultural de México tenía un seguro al momento del sismo, lo cual habla de esa previsión en términos financieros del pasivo contingente, dijimos que los desastres son un pasivo, son una deuda, que si bien todavía no ha ocurrido, pero ahí está esa deuda y que tarde o temprano puede ocurrir. Entonces, el pasivo contingente del sector cultural fue debidamente cubierto con un seguro, posteriormente, existe dentro del Fonden, pues, recursos también para la atención de estos bienes, que, como hemos dicho, son bienes públicos, y lograron ellos otro éxito al hacer un trabajo tan cuidadoso, también trabajado de evaluación de daño, de estimación de restauración en términos económicos, que pudieron atraer fundaciones, particularmente la fundación Slim, que trajo recursos también. Entonces, les estoy platicando esto para que vean que puedes tener un seguro, puede haber un fondo como el Fonden, un fondo exprofeso para desastres, pero si ese es un buen trabajo, de evaluación de daños, y de determinación de procesos de reconstrucción o restauración, pues, puedes atraer recursos de la iniciativa privada, en este caso, repito, Fundación Slim, o incluso de fondos mundiales. Aquí nos hablaron del Fondo Mundial de la UNESCO, que también en algunos inmuebles, pues, participó. Entonces, vemos cómo en la estructura organizacional y la estructura financiera de respuesta a un desastre tan complejo, si de por sí es complejo el desastre para la vivienda y para los otros sectores, vemos que en el sector cultural resulta tremendamente complejo y especializado, ¿no? Entonces, bueno, eso quería yo sintetizar. Además, agregaría costos adicionales. Vimos al último unas carpas donde se oficiaba misa, por ejemplo. Vimos que algunas piezas fueron trasladadas a otras parroquias. Muchas actividades que se realizaban en algunos espacios, actividades culturales, artísticas, pues, requirieron otro tipo de instalaciones instalaciones provisionales para poder seguir ejerciéndose esas funciones, repito, artísticas o culturales, ¿no? Entonces, esos son costos adicionales. Sin embargo, bueno, destaco yo la habilidad con la que planearon su estructura financiera y, bueno, eso es maravilloso porque, pues, sigue avanzando a la fecha la reconstrucción y restauración de nuestro patrimonio cultural, ¿no? Entonces, como vemos, la primera acción que tenemos que hacer es establecer la posibilidad de restaurar o reponer la parte dañada o el bien cultural completo. Es decir, se puede restaurar y aquí entran los especialistas, ¿no? Y esto depende de los conocimientos que tengan los expertos en arquitectura, arqueología, museología de las instituciones de cultura y patrimonio del país afectado. Entonces, vemos que México, su escuela de restauración, es de altísimo nivel, de gran capacidad y calidad, al grado que piezas que, pues, cualquiera hubiera dicho, esto se va a la basura, es imposible recuperarlo, pues, ellos vimos cómo las fueron restaurando, ¿no? Y se requieren, por supuesto, estos conocimientos sobre el procedimiento de elaboración o construcción utilizado en un principio, es decir, le repetían los colegas de Lina que, pues, se tenían que hacer de acuerdo a lo original, ¿no? Con materiales parecidos al original y, por supuesto, con algunos procesos de incremento de la resistencia, ¿no? Entonces, aquí dice, por ejemplo, una casa histórica, una iglesia colonial, piezas de metal, piedras, otros minerales o tejidos prehispánicos, pues, todas esas piezas requieren una expertiz y se requiere un amplio conocimiento para determinar si es posible restaurar esas piezas. Entonces, lo primero es qué se puede hacer, ¿no? Y, bueno, vimos que se pueden hacer muchas cosas. Y en segundo lugar, una vez que se determina qué se puede hacer, pues, cuánto va a costar ese trabajo de restauración o de reposición. Y ello, pues, ya nos da el valor económico del daño. Entonces, nuevamente, se requiere una evaluación. Esta evaluación tiene un costo, ¿eh? Porque vieron que evaluar con georradar, por ahí se veían algunas imágenes con georradar, otras con drones y con lidar, temas químicos, todo eso implica un costo, ¿no? Entonces, lo primero que hacen es, lo que hicieron fue proteger para que no se dañara más y después determinar qué se podía restaurar y reconstruir y luego, pues, establecer un monto. Y ese monto, pues, se les solicitó a la aseguradora hasta que se agotó el monto máximo de cobertura, porque evidentemente cuando uno contrata un seguro hay un monto máximo. Pero bajo esa lógica, con estos dos pasos que también nos recomienda el manual de evaluación de desastres de la Comisión Económica para América Latina, pues, con estos dos elementos ya puedes conseguir dinero. Y entonces decíamos nosotros, si el proyecto es bueno, decía la madre Teresa, y si el proyecto es bueno y Dios lo bendice, el dinero llega. Por lo tanto, primero hay que tener proyectos según esta lógica de la madre Teresa, ¿no? Y aquí, ¿qué fue lo que hicieron? En todos los ámbitos, evaluaron el daño, establecieron qué se tenía que hacer y cómo se podía hacer, establecieron un monto y buscaron primero con la aseguradora, luego con Fonden, luego con fundaciones e incluso con fondos internacionales. Y lo peculiar de estos bienes es que portan un valor cultural que no se limita al conjunto del valor económico de los daños y pérdidas, sino que está constituido por una cosa que le llamamos el valor de no uso. O así lo mencionan en el libro, ¿no? Hay un valor de uso y hay un valor de no uso. Es decir, más allá del uso que le podemos dar, tiene un valor, por ejemplo, el santo patrono de esta iglesia donde cayó la cúpula, tiene un valor y ese valor se puede apreciar de muchas maneras, ¿no? Entonces, en el documento de la Comisión Económica para América Latina nos proponen este esquema, ¿no? Entonces, ¿cómo se establece el valor de los bienes culturales? Entonces, hay bienes culturales. Hay un valor de uso y un valor de no uso. Lo separan estos dos valores. El valor de uso es el uso directo, este, que tiene un valor económico y hay un ingreso o una renta, ¿no? Es decir, te rento el edificio histórico y le doy un uso, ¿no? El valor de uso indirecto, el valor estético o el valor recreacional. Y por el otro lado está el valor de no uso. Es decir, hay cosas que valen simplemente porque existen. ¿Cuántas piezas del Museo Nacional de Antropología e Historia tienen valor simplemente porque existen? Pero también hay un valor espiritual. Hay un valor histórico. Esas piezas fueron parte de algo o esos edificios fueron parte de nuestra historia y de nuestra identidad, por supuesto. Hay un valor simbólico, representan algo y por lo tanto hay un valor social también porque los usamos. Las parroquias van las personas, conviven, tienen misa y todos estos aspectos. Entonces, el valor total es la suma del valor de uso directo, de uso indirecto y el valor de no uso. Por lo tanto, pues resulta bastante complicado en algunos casos es posible expresar parte de esto en términos económicos y en otros casos pues simplemente no hay una forma de expresarlo. ¿Cuánto vale para el pueblo mexicano la Virgen de Guadalupe? Por ejemplo, el ayate de Juan Diego con la Virgen de Guadalupe plasmada. Y para esto se requiere mucha sensibilidad. No sé si lo notaron, pero después del sismo pues hay daños, hay pérdidas, en algunos casos hubo muertos y la gente requiere su espacio, regresar a su normalidad, ir a su misa, ir a orar a un cierto lugar. En un principio fueron el centro de reunión, es decir, cuando ocurrió el sismo la gente se fue juntando en muchos de esos espacios, eran sus centros de reunión. Por lo tanto, tienen muchas formas de expresar su valor los bienes culturales. Y nos dice que el valor de no uso no pueden ser transables en el mercado, es decir, no puedes negociar con el valor de no uso de nuestros bienes culturales. No obstante, forman parte del valor total de ese bien y según el grado de trascendencia de ese conjunto de valores puede ser necesaria una estimación mucho más exhaustiva. Aquí, este valor de no uso, incluso plantean aquí una metodología, ahorita se las voy a mostrar, que es, ¿qué representa para ti? Es un análisis ontológico. El análisis ontológico es ¿qué es este bien para la comunidad? Y por otro lado, ¿qué es lo que le da su valor a este bien? Entonces, hay un análisis ontológico y un análisis axiológico. Y cuando el bien cultural afectado por un desastre lo amerite, se puede aplicar metodologías de valoración contingente que permitan medir los valores de uso y de no uso. Estos últimos, como se mencionó anteriormente, no cuentan con un precio de mercado ni sustitutos mercantiles. Si algo le pasara al ayate de regreso de la Virgen de Juan Diego con la Virgen de Guadalupe, no habría absolutamente nada que pudiera sustituir y para muchos paisanos eso representaría un gran sufrimiento, por ejemplo. En estos estudios es necesario diseñar encuestas. Esta es la metodología para las cosas, para el valor de no uso que plantean aquí. Y no me voy a detener mucho, pero bueno, determinación del bien que se pretende evaluar, determinación del método que se utilizará para realizar la encuesta por teléfono, correo electrónico, comunicación de persona a persona, cara a cara, el diseño de un cuestionario, la estructura y formato con preguntas abiertas o con respuestas alternativas, implementación de la encuesta y finalmente la regulación, procesamiento y análisis de los datos. Y finalmente, bueno, varios especialistas han formulado gestiones a este método pues porque es muy difícil medir el valor de no uso de estos bienes. entonces, bueno, ¿qué representa o qué valor le damos a la experiencia que para los feligreses representa el poder dialogar en un espacio con su Dios en un momento de crisis? Eso es muy complejo de plantear. Sin embargo, bueno, los colegas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, además de ser tremendamente hábiles y profesionales en estos temas, pues fueron, como lo vimos, tremendamente cuidadosos con el diálogo con la comunidad. Es muy singular ver cómo estas personas pues no manifiestan disgusto, al contrario, se dan cuenta de que es un tema que va a requerir tiempo. Vieron una respuesta organizada, institucional y pareciera que lograron controlar conflictos que podrían ser muy graves si ellos no hubieran tenido todo esto y no hubieran actuado tan ordenada y sistemáticamente. Los conflictos sociales derivados del santo patrono colapsado o del daño hubieran podido derivar en dos cosas, ¿no? Además de inestabilidad social en un daño al patrimonio, porque cuando le mete mano gente que no sabe pues lo mismo da a utilizar pigmentos originales, aunque sea muy complicado fabricarlos, que echarle cualquier pintura cómex ahí encima, ¿no? Entonces, eso implica el cuidado y sobre todo la habilidad que tuvieran, ¿no? Entonces, la pérdida en el caso de los bienes culturales se relacionan directamente con su valor de uso, también, o sea, el de no uso y el de uso. El valor de uso se puede dividir a su vez, ya dijimos, en extractivo o consultivo y en indirecto o funcional. Vamos a ver. El primero se refiere a los ingresos que puede generar un acervo cultural. Por ejemplo, si lo rentas, si tú tienes un edificio antiguo que puede estar protegido por el INE, pero que lo puedes rentar y entonces pues todo el tiempo que tardes sin obtener la renta pues son ingresos, y el valor de uso indirecto o funcional se deriva sobre todo de los servicios que presta el bien cultural. Vamos a ver más adelante. Entonces, el valor de uso indirecto o funcional es lo que sucede con los sitios arqueológicos y culturales que en algunos casos están bajo la administración de una institución que cobra un boleto de entrada. Entonces, tú puedes calcular ese valor de uso indirecto por el número de tickets que se pagan en promedio por semana. Igual, aquí se aplica una línea base, ¿no? ¿Cuántas personas estaban entrando al museo o cuántas personas estaban entrando a las ruinas o a las pirámides de Teotihuacán, por ejemplo, ¿no? Que hay un cobro a la entrada. Y, por otro lado, cuando el bien cultural ha generado y es foco central de otras actividades económicas, como por ejemplo, repito, Teotihuacán. Alrededor de Teotihuacán la economía se mueve considerando las pirámides, ¿no? Entonces, el turismo de entretenimiento o educativo con sus servicios conexos, hoteles, restaurantes, tiendas y por disfrute no se exige abandonar una tarifa, se puede considerar el lucro cesante de estas actividades. Entonces, ¿qué es lo que dejó de ganar la economía alrededor? También es importante ver que puede expresarse en términos económicos. Sin embargo, la guía también nos dice ten cuidado porque hoteles, restaurantes y tiendas entran dentro del sector económico, no del sector cultural. A pesar de que pueda haber aquí un impacto positivo a la comunidad, por turismo, por personas que lleguen al lugar, también es cierto que eso entra dentro de otros rubros. Entonces, está conectado y hay que tener cuidado nada más de poder separarlos para no duplicar. Entonces, los expertos en bienes culturales y turismo deben colaborar estrechamente, lo que les decía, en la estimación con el fin de no duplicar el monto de las pérdidas. Entonces, habitualmente lo que se hace es que lo que tiene que ver con turismo o con restaurantes se considera aparte en los sectores económicos y no se mezcla aunque depende del bien mueble, no siempre se mezcla. Entonces, puede ser que este sea un templo que es un museo además y hay mucha gente que va de visita, por ejemplo, Tepotzotlán, que es un templo virreinal y ahí la gente pues visita el museo y a la salida se va a los restaurantitos y consume ahí en el comercio que hay afuera consume productos, ¿no? Entonces, si bien es cierto que esa actividad económica depende del bien cultural, habitualmente se mete en otra cuenta. Como se ha señalado antes, los daños se refieren a la destrucción total o parcial de los acervos físicos. Estos pueden ser las edificaciones e instalaciones tales como bibliotecas, es decir, hay otras, hay otro tipo de estructuras que no necesariamente son el bien cultural. Entonces, hay auditorios, escenarios comunitarios y de urbanismo, estudios y talleres, espacios para eventos deportivos, salas de exposición de obras de pintura, escultura, conciertos, cinematecas y galerías. Entonces, alrededor de estos bienes habitualmente existen otro tipo de infraestructura y de estructuras que son parte del mismo sistema cultural pero que no son el bien cultural. Entonces, entre los daños se deben valorar también aquellos que han sufrido los equipos, el mobiliario, los materiales y la producción terminada de las actividades de talleres y empresas culturales que más adelante vamos a ver. Entonces, el valor de los daños de las entidades y empresas culturales deberá calcularse sobre la base del costo de reparación, reposición, restauración o reconstrucción de los acervos físicos dañados, parcial o totalmente. Entonces, hay que juntar todo esto. aquí vemos esta parroquia y las edificaciones e instalaciones. Hay que recolectar información de los precios medios del metro cuadrado de construcción de los diversos tipos de instalaciones y construcciones que deben corresponder a los vigentes en el territorio afectado. Es decir, si se cayó el museo anexo a la zona arqueológica de Palenque. Esas instalaciones puede ser que no sean realmente bienes culturales, pero se utiliza el precio del metro cuadrado de esa construcción si es que se dañó y, como en otros casos, se establece un valor para eso. Entonces, determinar el total de metros cuadrados de construcción de cada instalación y edificación afectada, la cantidad de metros cuadrados se puede determinar sobre la base de una escala de destrucción total. Hemos visto aquí, bueno, aquí le ponen del 1 al 4, pero puedes ponerle del 1 al 10. Resulta que el museo, por ejemplo, el Museo Nacional de Antropología, su estructura no es una estructura histórica y tiene un valor de reposición o de reparación. Entonces, le podemos poner a un museo de esas características del 1 al 10 y sus contenidos también, donde el límite máximo corresponde a la destrucción total y la necesidad de reponer completamente la instalación o edificación y los otros niveles corresponden al 25, 50, 70% respectivamente. Entonces, puede ser del 1 al 10, pero repito, no son el bien histórico, no son el bien cultural, pero sí son parte de esa estructura complementaria y hay que contabilizarla. entonces, el precio medio del metro cuadrado de construcción se multiplica por el total de metros cuadrados que se deben reconstruir en cada tipo de instalación y edificación. Entonces, la suma de los valores de reconstrucción correspondientes a todas las edificaciones afectadas de cada entidad administrativa del territorio siniestrado, pues ya es lo que constituye los daños, entonces repito, una cosa son los daños del bien cultural que vemos aquí, que es ese bien histórico, y otra cosa pues son los daños en todas las estructuras e infraestructura que sirve de apoyo al bien cultural para ampliar los procesos incluso económicos, ¿no? La restauración, pues como vemos aquí, puede ser un tema sumamente delicado y detallado, ¿no? La otra parte la compone el valor de la reposición o reparación de los equipos mobiliario y materiales utilizados en las actividades culturales. Pueden ser, por ejemplo, en un museo, pues todos los equipos donde se exhiben las piezas, ¿no? Y estos bienes pueden ser equipos de iluminación o sonido, de reproducción y computación, instrumentos musicales, materias primas y materiales para la decoración, escenografías, fotografía, pintura, escultura, en general lo necesario para la actividad artística, profesionales, de aficionados, equipamiento de las salas y espacios para eventos deportivos o eventos culturales. Entonces, todo eso, repito, no es parte del bien cultural, que tiene otra forma de identificar su valor, pero pues también son parte del mismo conjunto, ¿no? De igual manera, entre los daños es necesario considerar los inventarios de la producción artística terminada que ha sido afectada, estableciendo por cada pieza el precio correspondiente que se multiplicará por el número de obras destruidas, ¿no? Entonces, si a un lado del museo hay un taller de pintura y ahí había varias pinturas, bueno, pues todos los contenidos pero también la producción artística se puede establecer un precio y se multiplica y se suma, ¿no? Entonces, con las miras, con miras a estimar los daños de los equipos mobiliario, materiales y otro tipo de bienes utilizados en las actividades culturales es necesario conocer el precio de reparación, reposición de cada equipo como lo vimos en los hospitales, ¿no? ¿Cuánto vale reparar o reponer los equipos dependiendo del nivel de daño? Aplicar el número al número de unidades de cada tipo de bienes mencionados, dañados o destruidos que se deberían definir previamente en cada institución sin estrada. Por ejemplo, esa iglesia puede ser que tenga bancas de madera que no son, por supuesto, de la época colonial, es decir, son bancos, estas bancas de iglesia de madera que no son antiguas, pero simplemente cae la cúpula y se rompen 20 de esas, pues se establece el precio, se multiplica el precio, entonces ya sabemos el valor de la pérdida de este mobiliario, que si bien está dentro de la iglesia, no necesariamente es un bien cultural, sino que es mobiliario para los usos que se le dan a la parroquia. Por otro lado, también mencionan que en la experiencia de la Comisión Económica para América Latina se ha observado que las bibliotecas y los acervos bibliográficos sufren muchos daños cuando hay inundaciones. Entonces, en esta situación, además de la estimación monetaria de la destrucción parcial o total de las edificaciones, mobiliario y equipos, es necesario cuantificar el monto de los daños de los acervos bibliográficos, que muchas veces cuentan con ejemplares únicos de obras muy valiosas. Entonces, podemos encontrar en estos lugares que tal vez por el sismo se dañen algunos libros, aunque muchos pueden ser, perdón, muchos pueden ser rescatables, sin embargo, las inundaciones son las que más daño causan a este tipo de acervos. La pérdida que puede ocasionar un desastre está relacionada con la interrupción de las actividades culturales que realizan las entidades públicas o privadas en el territorio afectado. Ya vimos que para las personas las pérdidas eran tremendas en términos de no poder ir a misa. Y bueno, esto ya es mucho más reciente, y dice, puede tratarse de eventos de gran envergadura o de conciertos, ferias, fiestas culturales que se organizen, es decir, la cancelación de todos estos eventos debido a que no existe la parroquia, ¿no? Por ejemplo, todos los eventos, las misas, las primeras comuniones o en sitios mucho más grandes arqueológicos por eventos muy grandes donde vienen personas de muchos lugares, ¿no? Entonces, eso también entra dentro de las pérdidas. Entonces, el proceso para estimar las pérdidas de entidades públicas o privadas que corresponden al área cultural comprende la determinación del lucro cesante, es decir, qué es lo que se dejó de ganar y, pues, está determinar por cuánto tiempo van a estar fuera de combate las instalaciones, averiguar la tarifa media de entrada a los espectáculos y la afluencia proyectada del público y multiplicar estos parámetros para obtener el cálculo del lucro cesante, ¿no? Y, bueno, vamos a ver un último video. Entonces, este es mucho más corto y es mucho más actual. Entonces, vamos a ver este video. Tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la institución garante de la investigación, conservación y difusión del patrimonio cultural de México, se enfrentó a uno de los retos más complejos de su historia, la afectación de inmuebles históricos en un tercio del territorio nacional. Gracias a la experiencia de más de ocho décadas de sus especialistas, al esfuerzo y gestión de sus actores y a la suma de multitud de voluntades individuales, colectivas, institucionales y gubernamentales, es que hoy, como parte del Programa Nacional de Reconstrucción, podemos decir que en Morelos se han restaurado 172 inmuebles afectados, 82 se encuentran en proceso de ejecución y 6 en estudio, lo que representa un 66% de avance. Cabe destacar que como parte del universo del patrimonio que ha recibido atención, los expertos restauradores del INA han realizado un inventario de los bienes muebles localizados en templos y capillas con el objetivo de protegerlos. Y aunque las afectaciones impactaron en inmuebles históricos, mayoritariamente de uso religioso, también forman parte de ese conjunto diversas zonas arqueológicas, particularmente en el estado de Morelos. Los 82 inmuebles morelenses, aún en proceso de intervención, tienen avances en su restauración del 40 al 80% de acuerdo a su grado de afectación. Ejemplo de ellos son el ex convento de Totolapan, el ex convento de Tlaquiltenango y el Palacio de Cortés. Para atender su misión, el programa Sismo en Morelos ha recibido apoyos de la iniciativa privada como de la Fundación Slim, de organismos internacionales como la Unesco y de países como Chile, Hungría o Italia, que han formado un especial vínculo de apoyo económico y técnico para la restauración de estos valiosos bienes culturales. Y en el caso de Italia, forman ya una serie de acciones, de diálogos e intercambios al que se suman los expertos italianos con el propósito común a nuestro país de lograr la restauración del patrimonio dañado por los sismos en el marco de la mayor experiencia y conocimiento posible. Los logros también han sido posibles gracias a la coordinación con el Obispado de Cuernavaca, los párrocos de templos y capillas y desde luego a la colaboración con el gobierno del estado, los gobiernos municipales y con las comunidades. Pero los retos aún no terminan. Diversos inmuebles y sus bienes culturales demandan la mayor de las experiencias, criterios especializados y un férreo compromiso para su intervención y restauración. Por ello, en esta primera etapa del 2021, miramos hacia el volcán Popocatépetl, hacia sus laderas, en las que se ubica un corredor de ex-conventos erigidos en el siglo XVI con la categoría de ser patrimonio mundial. Su importancia arquitectónica, pero desde luego histórica, y el grado de afectación mayúscula por la fuerza de la naturaleza, nos motiva a redoblar esfuerzos para su recuperación. Hoy nos encontramos convocados con enorme satisfacción y también con enorme compromiso ante la entrega por parte del gobierno de Italia del proyecto de restauración del convento de San Juan Bautista de Tetela del Volcán. Un conjunto conventual dominico construido en el siglo XVI que a lo largo de su historia ha conformado su imponente belleza, aunque también ha sido testigo de diversas intervenciones e incluso a demoliciones que han afectado su carácter original y desde luego a la acción devastadora de la naturaleza que habremos de subsanar con ahínco, experiencia y vocación. Celebramos que el convento de San Juan Bautista de Tetela del Volcán sea protagonista de la suma de conocimiento en pro del patrimonio cultural que pretende la recuperación de su uso y esplendor para la consolidación de identidad de Tetela del Volcán del pueblo de México al tiempo de ser muestra de la amistad entre los pueblos del mundo. Bueno, finalmente este ejemplo lo comparto con ustedes particularmente porque primero es mucho más actual es lo que está ocurriendo este mismo año pero por otro lado porque agrega otra fuente de financiamiento como ustedes podrán observar a veces se puede tener apoyo de otros gobiernos el gobierno de Italia que bueno después de los sismos del Áquila tuvieron que hacer restauraciones también de un tamaño enorme vimos que hablaran del gobierno de Chile y por supuesto este tipo de intervenciones implican no solamente buena voluntad entre países sino procesos de gestión donde entras con tu seguro entras con tu fondo Fonden buscas recursos con el sector privado con Fundación Slim y otras fundaciones los tres órdenes de gobierno estatal municipal también participan entonces al final buscas también fondos internacionales como el de la UNESCO o mediante acuerdos con otros países puedes obtener recursos hago esta este énfasis porque es evidente que el sector cultural en México supo hacer un gran trabajo y ya para terminar por supuesto no puedo dejar de mencionar a Isabel experta en desastres y en historia y sobre todo también fue coordinadora nacional del INA y al momento del sismo la coordinadora de Morelos entonces bueno veamos que aquí se puede conjuntar expertis en temas de restauración en temas antropológicos en temas de nuestro patrimonio y al mismo tiempo amplios conocimientos en desastres y lo digo esto porque entre otras cosas no sé si lo notaron ustedes pero es excepcional la forma en la que el sector cultural se preparó y respondió Isabel fue parte del CIESAS este y y especialista en desastres ¿no? y por supuesto la doctora entre otras cosas tuvo visión también ¿no? de que se requerían mecanismos de financiamiento y al momento junto con todos por supuesto que no es la única que participa en el INA con todos los que a lo largo de la historia del INA han querido protegido y amado nuestro patrimonio este prepararon el el previna que es todo este plan de cómo generar este instrumentos de prevención de respuesta instrumentos de reducción de riesgo financiero para las este los bienes culturales del país ¿no? y vemos que ella de algún modo en este ciclo este de historia y desastres en América Latina pues ya participaba junto con Virginia García Costa del Ciesas este América Molina también del Ciesas el doctor Gerardo Suárez este especialista en temas más bien de sismos y geofísicos y el doctor Rogelio Artés este de Venezuela quien también ha hecho estudios históricos sobre desastres entonces quiero mencionar esto porque cuando hay conocimiento sobre el tema y cuando hay una escuela de restauradores y de expertos en este tema pues hoy podemos ver que este pues ya anuncian a años unos cuantos años de que esto ocurrió el 66% del trabajo y eso repito habla de que es un sector que se organizó que tuvo claro de que se trataba todo esto y finalmente pues implementaron acciones concretas y bueno seguramente Isabel Campos Guanaga quien fue mi amiga seguramente desde el cielo lo verá y con esto terminamos no sé si haya dudas comentarios quejas o sugerencias que quieran agregar chicos y ¡Gracias!